Hola chicos, bienvenidos al segundo episodio de Vocabulario Básico en Inglés. Mi nombre es Teacher Dayana. Si no han visto el primer episodio, los invito a que lo vean. Para que sigamos. Esta segunda lección va a tratar sobre colores. Un tema muy muy sencillo que lo hemos visto desde que estamos en la escuela, ya, colegio, y ahora lo vamos a retomar, lo que es el tema de los colores. Tal vez conocemos los colores más básicos como lo que es el red, rojo, blue, green, yellow. Esos colores están muy relacionados con el vocabulario. Pero ¿qué pasa si yo les digo cómo se dice celeste? Tal vez ahí algunos se empiezan a cuestionar. Teacher, ¿cómo digo yo celeste? Bueno, vamos a añadir la palabra light, blue. Entonces light más el blue. Eso nos da un celeste. Sería lo mismo si yo quiero hablar de un verde claro. Verde claro, ¿cómo yo diría verde claro? Igual, light, green. Y de esa manera haríamos con los colores claros. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, bueno, teacher, como se dice, por ejemplo, café? Tengo el pelo color café. My hair is... ¿De qué color es? El color sería brown. Entonces, los colores son adjetivos. Y estos adjetivos nos ayudan a describir ya sea personas, objetos, lugares. En este caso, los colores nos ayudarían a describir personas, objetos. Para hablar de los colores, por lo tanto, son muy importantes. Hay muchos colores, como pueden ver en este ejemplo. ¿Lo ven? Que tal vez no estamos relacionados con todos estos. Pero, chicos, estos son solo algunos ejemplos. Existe una amplia gama de colores que poco a poco vamos a ir estudiando. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir que mi hermana tiene los ojos gris? ¿Ok? Entonces, yo diría, my sister has gray eyes. ¿Ok? Entonces, el color de sus ojos son gris. Gray. O si hay alguien, alguien con el pelo peñido de color morado. ¿Ok? Entonces, yo diría, por ejemplo, she has purple hair. ¿Ok? Entonces, los adjetivos son de gran ayuda a la hora de describir. ¿O qué pasa si yo quiero decir que mi celular es negro? Yo diría, my cell phone is black. ¿Ok? Entonces, a la hora de describir, vamos a utilizar el verbo be, así, is, de tal color. ¿Ven? El color que queremos decir. Bueno, chicos, esto sería todo por el episodio número 2 de lo que es vocabulario y gramática básica del inglés. Síganos en nuestras redes. Dale a suscribir. Si quieren ver más contenido, lo tenemos por acá. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete!